Yo soy Rosa de Mancuello y les puedo decir que he nacido en esta hermosísima ciudad que tanto amo, muy pintoresca. La llevo en mi corazón, pero mucho más llevo en el corazón a cada persona que vive en este lugar. ¿Cuál es mi propósito? Ahora que tengo en mis manos este folleto, es llegar a todos los hogares y así poder llegar a todas las personas. De esta manera podremos tener el logro de que muchas personas interesándose en leerlo puedan ser apartadas ya sea de la droga, del alcohol, aún de, vamos a hablar de las parejas, del maltrato, de los malos entendimientos. Y estoy completamente segura que este folleto va a abrir muchas puertas para que las almas se entreguen a Jesucristo y para que esta ciudad, que como ya les dije, tanto amo, sea para Cristo.